En Engie Energía Perú creemos en el talento joven y en su poder para generar un impacto positivo en el planeta. Así es como nuestros young talents están dejando huella en el camino hacia un mundo más sostenible. Hola, soy Mariana y estoy haciendo mis prácticas en el área de comunicación corporativa. Hola, mi nombre es Potente Castillo, yo soy practicante del área de estudios y mercados energéticos. Hola, soy Alejandra López y actualmente estoy realizando mis prácticas en el área de seguridad y salud ocupacional. Engie es una empresa muy conocida y muy grande dentro del sector eléctrico, lo cual para mi carrera es muy beneficioso. Es la gran cantidad de habilidades y aprendizajes que he ido adquiriendo a lo largo de este trayecto, además de los compañeros con los que he podido conectar de manera amical y profesionalmente. El proyecto de innovación es un reto que le dan a todos los practicantes que entran por el programa Young Talent. En mi caso, se trata de una aplicación que he venido trabajando con mi jefe directo y es para incrementar la cultura de seguridad dentro de nuestra empresa. Trata acerca de realizar una proyección de la demanda en el CEIN y hacer un cálculo más eficiente, más eficaz y más preciso de los costos marginales al mediano y largo plazo. Consta el desarrollo e implementación de una herramienta de seguimiento en la cual podemos monitorear y gestionar las caminatas reportadas por los trabajadores de Engie Energía Perú. En Engie Energía Perú, cada práctica es una oportunidad para aprender, crecer y marcar la diferencia. Únete a nosotros y sea un Transition Maker. ¡Gracias! ¡Gracias!